Pero también fue un fin de semana intensamente político del otro lado de partidos, de los partidos políticos. Finalmente, Eduardo Rivera se registra ante las comisiones internas de los partidos políticos que lo estarán arropando para la elección del año 2024. Primero, firmó su registro como candidato del partido PSI aquí en Puebla. Quiero decirles que este paso y que me reciban nuevamente en esta que es mi casa, quiero decirles que es un paso que me honra y que me compromete. Y que, por supuesto, voy a cumplir esta misma convicción que tiene el Pacto Social de Integración para construir una Puebla y un México mejor. Más tarde, Eduardo Rivera se registró como precandidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática. Lo hizo en compañía del dirigente estatal de ese partido, Carlos Martínez. Y ayer hizo lo propio ante dos partidos políticos. Primero, ante el Partido Acción Nacional. Finalmente, se registra como precandidato a la gubernatura para el proceso 2024 de su propio partido político, Acción Nacional. Llegó a la sede estatal de su partido para hacer oficial su registro. Lo acompañó su esposa, Eduardo Rivera, reiteró que se retirará del cargo antes del día de Navidad, es decir, esta semana. Y que en los próximos días dará a conocer a la persona que se quedará al frente del gobierno municipal. Finalmente, se registró ante el Partido Revolucionario Institucional. El PRI lo avala como su candidato al gobierno del Estado de Puebla. Y de esta manera, finalmente, Eduardo Rivera ya es el candidato de otra alianza importante. PAN, PRI, PRD y Pacto Social de Integración.